...tengo la mejor receta de arepas. ...que dice, movimientos en el régimen, el dictador Nicolás Maduro tendría previsto hacer cambios en el gabinete ejecutivo. Esta información se conoció la mañana de este martes por parte del periodista Vladimir Villegas a través de su cuenta en la red Social X. Inician prontos cambios en el gabinete de Nicolás Maduro. Me aseveran que Pedro Tellechea sale del Ministerio de Petróleo y de PDVSA y pasa al Ministerio de Industrias y presidente de la CBG. El general Héctor Obregón sería el nuevo presidente de PDVSA. A propósito de PDVSA, vamos a revisar información que publica la periodista Maybor Petit. Lo tenemos también en nuestra cuenta en la red Social X. Reportan despidos masivos en PDVSA por razones políticas. La investigadora y politóloga venezolana Maybor Petit señaló que este 27 de agosto en la estatal de petróleo social de Venezuela hay un seguimiento y represión laboral por sus estados de WhatsApp. Lo dice Maybor Petit a través de su cuenta en la red Social X. También se ha visto un incremento de sapos o patriotas cooperantes en PDVSA. No obstante, en este panorama muchos creen que ahora las cosas son diferentes, ya no hay miedo. Lo que hay es una preocupación que es totalmente distinto. Ese cambio de actitud puede jugar en contra del régimen. Bien, es lo que dice la periodista Maybor Petit y ustedes lo consiguen a través de nuestra cuenta en la red Social X. A esta hora también revisamos una publicación de la periodista Carolina Jaime Brangier, quien hace rompecabezas en nuestro canal y para todos son los detenidos. O por protestar, informar no es un delito. Protestar tampoco, libertad para los periodistas. Y tiene allí una gráfica donde están los nombres de todos los periodistas. Con su fecha de detención está la periodista Carmela Longo, que esfera detenida y excarcelada bajo el régimen de presentación y acusada de terrorismo. Y allí el resto de los colegas que están detenidos por informar lo que la dictadura no quiere que se diga. A esta hora revisamos la página web del pitazo.net. Tenemos que Human Rights Watch sostiene que no puede haber amnistía general en Venezuela. Esto en cuanto a la propuesta de los presidentes de Brasil, Colombia y México de una amnistía general. Human Rights Watch señala que en virtud del derecho internacional, los gobiernos tienen la obligación de investigar y perseguir graves violaciones de derechos humanos y crímenes internacionales, por lo que no podría haber una amnistía general en nuestro país, Venezuela. Y bien, nosotros nos vamos a despedir, pero quiero dejarlos a todo el mundo, porque si hay algo que caracteriza al venezolano es la arepa, pero muchos dicen que es de Colombia o Venezuela. Esta influencer o esta periodista independiente, a través de su cuenta en la red social Instagram, Niki Fonseca, nos muestra cómo preparar una arepa, pero también le entrega un mensaje directamente para que todos conozcan lo que está haciendo el régimen. Te tengo la mejor receta de arepas, que si venezolana o colombiana, no importa. Aquí te muestro cómo hacer la mejor de todas. Echa agua en un bowl, añade una cucharadita de sal, un chorrito de aceite y disuélvelos. Ve agregando harina de maíz poco a poco. Cada gramo de harina cuenta. Usar un 80% debería ser suficiente para que las arepas queden bien. Mientras el CNE sigue sin publicarlas. A veces, solo a veces a ciertos poderes no les gusta como algunos hacen arepas. E intentan callar las recetas de quienes los hacen ver mal. Pero tú puedes compartir esta receta y los artículos de medios de comunicación con información verificada. Cuando la masa esté reposada, puedes hacer bolitas y aplanarlas para hacer la forma de la arepa. Pero póngale plátano. Maduro, ¿no? El régimen. Perdón, no puedo decir eso. Este ingrediente ha limitado los canales de comunicación en todo el país. Si conoces de tecnologías o VPNs que puedan ayudar, compártelo en tus redes. Y sigue iniciativas como La Hora de Venezuela, Operación Red Tweet, Venezuela Bota y Alianza Rebelde Investiga. Estas arepas van a quedar aún más deliciosas si apoyas a medios y organizaciones que visibilizan la situación. Estos son los ingredientes más importantes. Apoya la receta que los incluya. Déjanos en los comentarios otras formas de apoyar desde fuera del país. Y recuerda que la mejor arepa es la que te comes con el relleno que escogiste y no con el que te obligaron a ponerle.